Música Que mañana tan linda Ay que mierda Bueno el río Tengo que ir a lavar la ropa mía La de mis hermanos Así cochin no me quiero quedar No me gusta el jabón No me gusta el champón Así cochin no lo escucho Bien dije la canción Que mejor cochino Se siente uno mejor Ay esta manita Pícara que es Está tocando uno Viéndolo bien Esta mañana hermosa Porque el sol bien cabal Se ve que ahí sale en la mañana Que chulado Me voy a dejar Almar de valor Y le voy a decir A Holgita Lo mucho que la amo Ay si Me le voy a declarar Esta hipota Yo le voy a decir Muchas cosas Le voy a decir Que es la princesa Más linda Bueno ya se lo dije Le voy a decir Que es la más hermosa También ya se lo dije Le voy a decir Que es la mujer Que es la mujer Que no se ha bañado Porque me imagino Que no se ha bañado Eso yo no se lo he dicho Pero Calle Dijen Primero para uno Para bañarse Lo primero que tiene que hacer Para poder mojar uno Lo esencial Es estar seco Es lo primero Pues Según cuenta la leyenda Están llenas Dijen que se van hasta aquí Pero Ay Ay No 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Como yo no tengo ni para ir a los metados entre ab Czechos mucho menos este hermoso río pero es justo en los apóstoles que dicen que no tiene que disfrutar de esta felicidad la felicidad y es de pura vida hola princesa hermosa rocío de la mañana quiero decirte tantas cosas pero no me das a tu mamá hola hola qué cosas más lindas dice usted me inspiran tantas bellas para enamorar primero me voy a acercar le voy a expresar todo el amor que siento por ella ya lo he hecho las dos veces que lo he hecho yo solo por hacer ridículo pero la verdad yo algo pena hoy si le voy a hablar con el corazón en la mano no puedo morir no mejor me acerco y le digo todas las cosas que siento por ella le voy a decir que la amo y le voy a decir que yo la amo tanto que me he enamorado su sonrisa y que estoy dispuesto a hacerla feliz y pues que yo a ella la quiero como la madre de mis hijos siete hipotes quiero yo siete hipotes si pero me voy a ir haciendo loco primero voy a tirar la gallina así como que la voy a traer y que te miraba y que va hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien gracias a Dios ¿viste? muy bien muy bueno impresionado ¿y eso? nunca había visto tanta belleza tanta hermosura en un solo lugar ¿en serio? si en serio y veo que si son buenos para lavar no abre mi canto porque me imagino que tienes unas manos suaves porque con esas manitas suaves llegaste hasta lo más profundo de mi corazón y tocaste los sentimientos y despertaste en mí todo este amor que siento por ti ¿qué pasó? yo tengo algo muy importante que decirte ¿y eso qué me quiere decir? quiero decirte todo lo que siento por ti y decirte que sé que a pesar que no me has dado oportunidad de nada pero hoy estoy dispuesto mi hermano de valor es decirte que yo quiero algo contigo yo quiero un futuro contigo quiero decirte que no importa que tenemos que apartar todos los obstáculos que se nos pongan enfrente para decirte lo importante que eres para mí y quiero preguntarte y decirte que si tú quieres ser mi... ahí viene mi mami ahí viene mi mamá ahí viene mi mamá escúndate ya terminaste ya ay yo sigo lavando dos también ay de verdad sí porque estaba aburrida en la casa quiero lavar acá unos poquitos quiero lavar ay de arriba me lavo yo voy lavar mi ropa qué raro qué raro que Olga me quiera lavar mi ropa y nunca me ha dicho mamá yo le he clavado su ropa nunca ni la de los niños me ha ido sí si quiere lavar ay ay nunca lavar es que la veo muy cansada y por eso no puedo que se la damos pues sí pero mejor que pero bueno pasa algo no pero igual si usted quiere lavarla pues lávela está pasando tiene calentura ya no no tiene calentura siempre tenga fiebre es muy convencida que eso es raro sí para mí todo lo que se haga si es tan feliz que si se lo sea rato se viene listo ¿no? sí 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 no se lo sea rato se viene listo no ve que ya me está volviendo es que hay una pregunta ajá dígame ¿cómo fue que mi papá le dijo así que que fuera la novia? ay disculpa que no te voy a preguntar ¿cómo? ¿dónde? 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 no nada no sí no no nada ¿qué unpen酒 es? ¿dónde? z Mighty no 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 para allá, está lavando no la verdad no, este me da un poco de pena contarte no te cuentes tu papá me decía que vos 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 no es diferente bueno vos, hay cosas que vos tan pequeñas para saberlo mejor prefiero agarrar bastante aire no lo puedes saber todo, pues todavía a que me vaya, porque porque si esa mujercita dejó brazos ahí, mujer, así que bien rara ver que moscas te pico, que no quiere, que quiere ayuda también si esa mujercita me llega, no va a dejar que respire mejor, prefiero aguantar así, ya vamos a batir más para la posa, para que la aguante sucia vayan para abajo pero mejor hay que dejarla así no, hay que batirla no, dejémosla así matámosla porque si a ti me hace que esté sucia o sea que vaya a estar sucia un sapo y todo este pedrero que está aquí fuera bueno este fuera bueno tirarlas para hacer más onda la posa no, no hombre, dejéla, es que es peligroso y hay un animalito por ahí no, no, porque nosotros vamos a hacer onda la posa para que quede más bonito, entre más onda la posa mejor pero no, porque si no nos van a ver los pescaditos, ahí déjelo en este tiempo ya son los sapos, sapillos, huevecillos de querca, de todo eso no hombre, no mamá, mire, mejor yo voy a lavar su ropa ¿me la vas a lavar? si, yo me la voy a lavar bueno que, pues fíjate porque la verdad tengo que ir a comprar unas cosas, unos víveres que ya están haciendo falta mañana y no quiero estar cansada, tengo que ir a hacer el instante ¿qué quieres quedarte? váyamela pues váyamela pues yo acá voy váyamela pues pero si quieres seguir sacando piedra porque mañana se me gusta si, yo, yo voy a sacar la piedra mamá, ya lo voy a sacar batir más el agua, porque tantas piedras que tienen yo la voy a sacar, váyase a descansar madre me sentía que ya le he pegado una pedra de alfobre, no lo hubiera sacado para que no me, no se vaya a boca no se vaya a boca ¿qué es eso yo? soy yo, no se asuste ¿tu mamá? ya se fue hombre cuidado los trabajadores bien, como dije que la diversión es así desmentado, termos de río, le va mal a uno ¿por qué? esta pasión fue no platicar con su mamá ¿y que quería que criada usted? sin decirme ahora, morado me estaba poniendo ya vale que acabamos de respirar ahí, y usted estaba zumbando las pedradas no fui yo, mi mamá pues dijo que quería aguantar algún sapo dijo ay, y usted como fue que le dijo, mi papá que y yo con la chispopasita no aguantaba disculpe, pues bueno tengo que seguir lavando y jugarlo y mi llena jajaja ¿y que hizo tu llena? jajaja o sea la llena me robaron y como se la van a robar, si aquí no hay nadie, solo usted ay, y usted no está ahí jajaja 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 no se ha bajado mire, ¿qué sabe? usted ahí aparece también jame, ve ahí está su llena voy a dejar allí usted no, no ya, mire ve ya pues mejor me voy a bajar con una su llena, porque es peligroso jajaja eso ya sabes que pasó mire, yo quería platicar con usted pero mi mamá nos interrumpió ¿se quiere me moja? es que yo iba a lavar aquí mire, agradezca que mi mamá no le pegó no, mire pues yo quería decirle que usted es la mujer más hermosa y yo por usted sería capaz de de todo es que cuando me miro en esos ojos chiquititos que usted tiene esta linda mirada es la que hace que yo me enamore más más y más me encanta verla con hasta mi hija con mi primo porque me enamora en serio usted más que hace que me dé pena si no soy ni su novio y ya le doy pena oiga oiga si diga usted mire pues yo le quería decir que mire, hacea conciencia mire usted quiere usted quiere así una persona especial quiere ser mi hija Gracias por ver el video.